No hay caminones. No hay caminos. No hay caminos. ¿Vale? No hay caminos. Si. ¡Suscríbete al canal! 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 he leído ¡seleñe! seleñe, ¡seleñe! ¡Ay! 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 No, 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 no. ¡Ay! 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 ¿Quién? ¿� Más apres? ¡No! ¡Léven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? ¿Tienes un libro color? ¿Tienes un libro? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tienes? 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 ¡Oh, wow! ¡So bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! ¿Tienes un libro? ¿Tienes un libro? ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete a los colores! ¿Puedo usar el azul? Ok ¿Me y tú? ¿Color? ¿Colorando el libro? ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡It's a nice peace take! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué color do you want? ¿Blue? ¿Green o blue? Blue. ¿Tú blue? ¿Para? ¿Ali? 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 Blue. ¿Para? ¿Qué le gusta? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Babe, ¡es con el bebé! ¡Babe está en patro! ¿Tienes color? ¿Sí? Ok, vamos a colorar. ¿Qué color? ¿Te parece el color? ¿Te parece el color? ¿Qué color? ¿Te parece el color? ¿Color? ¿Celina, no te parece color? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.